¿Saben para qué le sirve la PROCU al ciudadano? A un ciudadano del común, la Procuraduría General de la Nación le sirve para repeler, para impedir que los que tienen el poder abusen de ese poder vulnerando sus propios derechos. Por eso, esa analogía que hemos hecho con un escudo protector, con un blindaje, impide que los ataques de quienes quieren abusar del poder para vulnerar los derechos ciudadanos es la primera de las funciones de la Procuraduría. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 01800940808